El señor Guillermo Mejía, quiero que le entreguen a nosotros este reconocimiento tan especial que dice así que un aplauso cultural a Andrea Plana, a la señora doctora, la verdadera especial honor al doctor Guillermo Mejía Llosa por celebrar 62 años de trayectoria en la radio de México. ¡El aplauso para don Guillermo! El señor Guillermo Mejía Llosa También le dan las gracias a quienes nos producen este honor. Por eso, doy las gracias a Eduardo Normales, a la señora doctora Montalegro, a Plaza Garimidas y también a ustedes porque atestaban este momento feliz de vida. Y eso es algo que no tiene valor y que lleva a dolor muchísimo. Gracias también porque me han dado la oportunidad de disfrutar este momento junto con un evento muy importante en la carrera de dirigir a Tugetán que ha hecho más buena con esta bella y gran señora Mariana Leal. Les deseo la mejor de las suertes porque sé que nos están viviendo con mucho cariño, con mucho amor y con mucha entrega. Muchas gracias a Eduardo, muchísimos gracias. Gracias a ustedes, amados y públicos, por participar de esta entrega. Muchas gracias, un laboratorio, con mucho cariño, con esta experiencia y eso es lo que nos dice. Muchas gracias. Gracias al presidente Don Guillermo, que la doctora Don Guillermo va a medir por supuesto la doctora Don Caculia Palma y María Elena Leal. Felicidades. Con el equipo, que nos hagan mucho equipo. Gracias. 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 Y bueno, que la parada se conmigo no va a dar.